Con Piranó y Castardes amigos, estamos en este canal de YouTube que te cuenta toda la verdad. Hoy tenemos la presencia de una persona que dice saber qué pasó con el COVID. Buenas tardes. Por cuestiones obvias no puedo dar la cara, ¿no? ¿No va a dar la cara? Por cuestiones obvias, porque no quiero tener ningún problema, yo quiero seguir con mi vida más o menos normal después de lo que... La información que tengo va a revolucionar todo tipo de mundo. ¿Usted sabe qué pasó en verdad con el COVID? Yo sé qué es el COVID. ¿Cómo para arrancar? Bueno, él sabe lo que es el COVID. Cuéntenos, acá tiene la gente para contarlo. El COVID es Marcelo Polino. Marcelo Polino. ¿Desarrolle? En un laboratorio... Tiene sentido, le voy a decir, ¿eh? Tiene sentido. Tío, yo ya lo venía pensando. ¿Vos conocés Ibiza? Yo conozco Ibiza. No conozco Ibiza. Yo también soy negro, pero conozco Ibiza. Polino iba siempre a un boliche en Ibiza que se llamaba Pachá. Y a veces lo que le proponían era distintos tipos de... ¿Cómo decirlo, no? Farmacéuticas. Le llamaba muchísimo la atención el cuerpo de Polino. Ajá. Y le propusieron a Polino una clonación total. Clonar a Polino. Sí. El Polino que nosotros conocemos es un tercer o cuarto Polino no está bien datado. El primer Polino no hablaba español ni siquiera. El Polino padre. Nosotros... No, 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 no. La historia que data... La cuestión que Polino es un chip y a Polino a veces lo que hacen con la gente y lo que están haciendo con el COVID es meterles polinitos adentro de la sangre de las personas a través de lo que es la vacuna. Vos seguramente estarás viendo en la noticia que están vacunando todos. Están vacunando gente. Están enfermándonos de Polinos. Polinos. ¿Vos conocés la enfermedad que se llama Polinomeritis? Poliomeritis. Polino. Polinomeritis. No sabía que la... Ah, no sé de ahí. Lo que pasa... ¿A vos no te parece raro que... No, pero no sé. No, porque ya me están mirando con cara de que estoy loco. No, no. Este es un canal, señor. Acá nadie lo va a juzgar. A ver si me dé... Para darle una idea. Para darle algo para que la gente entienda. Usted dice que el COVID no es COVID, sino que es Polinos. O sea, el... El COVID es Polino. Son pequeños Polinos que se meten que nos llaman la sangre. Con sus distintas cepas. Por ejemplo, Daniel Gómez Rinaldi es una cepa de Polinos. Ah. Es la cepa Rinaldi. La cepa Rinaldi. ¿Tiene otras cepas? Entra... Iripino, Rinaldi, Marcela Tauro, Rocasalvo, Monti, el Pampito, Ah, son cepas de Polinos. Son cepas de COVID. Eso es lo que me da bronca porque todo el mundo lo sabe. No sabía yo. Por eso se separó Rinaldi. ¿De quién se separó? Vos... Vos sos un hijo de mil putos igual que yo. ¿Por qué me insultás? Mirame en los ojos. Se estoy mirando. Pero me intimida. ¿Te cruzaste a Polino en algún momento? Sí, en una fiesta. Pero no tengo síntomas nada. Estoy bien, estoy sano. No tengo fiebre, nada. Recién me... ¿Por qué carajo te pensás que Donald Trump es amigo de Polinos? No sabía que eran amigos. Íntimos. Íntimos, ¿sabías? Íntimos. Están poniendo las antenas para que todo el mundo tenga señales de Polinos. ¿Dónde están las antenas? Vio que arriba de las casas, por ejemplo, lo que usted tiene ahí... Sí. Lo que usted tiene ahí, que es negro, que es como un... Un tanque de agua es. Un tanque de agua. Es una antena de Polinos. No es un tanque de agua. Usted nos dice que nos están vendiendo tanques de agua, pero en realidad son antenas de Polinos. A mí me chupa la pija igual. ¿Quién me chupa la pija? El orden mundial. El nuevo orden mundial. ¿Hay un orden mundial? Hay un nuevo orden mundial. La verdad es que me estoy poniendo mucho a riego por decir lo que estoy diciendo acá. No, bueno, pero acá estamos manteniendo sus... ¿Vos me vas a cuidar si a mí me pasa algo? Yo te voy a cuidar, quedate tranquilo. Hijo de mil putas. Pará, ¿por qué puteás? ¿Por qué puteás? Siempre me trataron de loco. Y yo sé, la veo lunga, yo la veo lunga, vos. Pero está bien, quedense tranquilo. Que acá no lo vamos a... Nadie, mire, tiene la cara tapada, le vamos a poner un distorsionador de voz. Quédese tranquilo. No hay ningún problema. ¡Hijos de puta todos! Espera, pero ¿por qué te ponés...? El profesor Cacún, ese hijo de puta que me quería encerrar cuando era chiquito y es un hijo de mil putas. Vamos a cortar. Vamos a cortar. ¡La concha de tu madre, hijo de puta! Bueno, se puso mal el invitado. Vamos a cortar este programa. Paranoicos, amigos. ¡Hijo de mil putas y la puta, hijos de mil putas! Si sos con Piranoico, dejá tu like, cheque en la campanita y te va a llegar más novedades. ¿Cuándo traigamos más de estos personajes que están en la mierda? Buenas noches. Me voy porque me parece... ¡No lo escuches, Billy Boy! ¡Cómetelo! Me parece que se le metió... ¡No lo escuches, Billy Boy! No vamos a ir porque me parece... ¡Nunca más nombres a Polino! Me parece que se le metió... ¡Cómetelo, Billy Boy! ¡Cómetelo! ¡Humbre, Billy Boy! ¡Hasta luego! ¡Cómetelo, Billy Boy! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo!